¡Suscríbete al canal! Tú me vas a decir si vuela o no vuela. ¿Listo? El escarabajo. ¿Vuela o no vuela? ¡Sí vuela! Las pulgas. ¿Vuelan o no vuela? Las pulgas, acuérdate, son esos animalitos que se suben a los perros. ¿Vuelan o no vuela? ¡No vuelan! Vamos al siguiente. El piojo. ¿Vuela o no vuela? Los piojos se suben al cabello. Ahí como lo ves en el cabello de las niñas y los niños y los papás y las mamás. ¿Vuelan o no vuelan? ¡No vuelan! ¡No vuelan! ¡Vamos al siguiente! El mosquito. ¿Vuela o no vuela? ¡Sí vuela! ¡Vamos al siguiente! El pez plateado. El grillo. El grillo. El grillo. ¿Vuela o no vuela? ¡Qué bonito está, eh! El grillo. El grillo. ¿Vuela o no vuela? ¡No vuelan! El grillo. ¿Vuela o no vuela? ¡Vuela! ¡Sí vuela! El grillo. El grillo. ¡Vuela! ¡Sí vuela! La libélula. ¿Vuela o no vuela? ¡Sí vuela! ¡Sí vuela! No vuela. Dice que la cucaracha realmente no vuela. Lo que pasa es que se asusta y si la asustan mucho, puede simular como que vuela. Pero realmente la cucaracha no vuela. Las hormigas. ¿Vuelan o no vuelan? ¡Vuelan! ¡Sí vuelan! No todas las hormigas vuelan, pero hay unas que sí vuelan. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Hemos terminado! Eres todo un entomólogo. Los entomólogos se encargan de estudiar a los insectos. Aprender es divertido. Soy Miscu Hernández. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal.